Grávenos, don David, le tenemos más información. Fíjese que en Sin Embargo MX dieron a conocer que esta diputada perredista que fue captada, sentada en un curul junto al cabildero coyote extranjero italiano, el señor Paolo... ¿Cómo se pilla don David? Pues te va a decir don David que él es una enciclopedia humana. Paolo, pues Paolo algo, este tipo, esta diputada que ha sido exhibida como una... Salerno, Salerno, Paolo Salerno, que ha sido señalada como una verdadera traidora. Según Obed Rosas, en Sin Embargo figura, imagina, esto está muy fuerte, figura en la red de Silvana Aureoles y esto según una investigación federal, le voy a compartir una nota que le digo publica Obed Rosas para Sin Embargo. Dice, hay dos momentos en los que el nombre de Edna Giselle Díaz Acevedo, Giselle, Giselle, Díaz Acevedo, resonó en los medios de comunicación. Uno sucedió en 2005 cuando en Madrid, España, se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla en un campeonato mundial de taekwondo. El otro, 17 años después, cuando fue vista sentada y hablando con el abogado de origen italiano, Paolo Salerno, ligado a empresas de la industria eléctrica e incluso señalado de ser un cabildero, que estaba presente en el pleno de San Lázaro durante la discusión legislativa de la reforma eléctrica, una situación que le valió duras críticas a la diputada federal, quien atribuyó los señalamientos a violencia política de género, no le quedaba de otra. Uno y otro hecho tienen un punto de relación que se remonta a Michoacán, su estado natal, en donde su trayectoria de éxito como taekwondoín, junto con su maestría en gestión de entidades deportivas, la llevó a ocupar la Comisión Estatal de Cultura Física de Michoacán, frente a la cual estuvo tres años, de 2015 a 2018, antes de buscar un lugar en el Congreso en 2018, algo que no lograría sino hasta la presente legislatura, cuando llegó por vía plurinominal en el primer lugar de la lista del PRD, a la curul que ahora ocupa. Los inicios de Edna Díaz en la administración pública se remontan a la gestión del exgobernador Silván Aureoles Conejo, quien es el centro de una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que está en manos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y en la cual la actual diputada del Sol Azteca está ligada como una supuesta beneficiaria de la red de corrupción que, los investigadores alejan, tejió el exmandatario perredista. Edna Díaz es señalada por los investigadores de Hacienda de haber recibido entre julio de 2017 y agosto de 2020 más de 200 mil pesos de Laguna Líneas Integrales S.A.D.C.B., empresa vinculada a Silván Aureoles, que también otorgó recursos a dos cuentas bancarias del exgobernador y que en el año 2019 recibió por parte del Servicio de Administración Tributaria una notificación de oficio de presunción luego de que la autoridad fiscal detectó que había incurrido en faltas al artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Las autoridades hacendarias emitieron también en 2017 una alerta al detectar que la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte recibió y dispuso de recursos en efectivo de los cuales se desconocen su origen real y destino final. Esto se dio a través de diversos movimientos en cuentas de BBVA por medio de una de estas que se habrían pagado entre el 28 de junio de 2017 al 24 de julio de este mismo año cheques en efectivo por 993 mil 834 pesos a tres beneficiarios, uno de ellos ligado al transporte turístico por tierra. Es una investigación en la que se le vincula ahora imagínese usted a las cochinadas de Silvana Orioles a esa, la perredista Edna Díaz decide usted, decide usted una cajita de monerías a esta persona. Y mire, se nos acaba el tiempo no me había dado cuenta de la hora, no me dice nada don David, él siempre está muy pendiente de los tiempos y etc. y ya son las 9.48 como ha sido un programa de agasajo fantástico se nos fue, pero llega marinera de verdad ni me di cuenta ni me di cuenta que íbamos del tingo al tango con tanta cosa pero no nos podemos ir y le pido a don David que nos grabe